Informo a todos ustedes, los habitantes del estado de Yucatán, que efectivo a partir del 1 de enero de 2016, en nuestro estado ya ningún vehículo pagará impuesto por tenencia vehicular. El primer efecto positivo es dinamizar la economía. Permitirá a la ciudadanía ahorrar por pago de contribuciones hasta 220 millones de pesos a lo largo de 2016. Exhorto muy enfáticamente a todos los ciudadanos que residen en Yucatán a que realicen el registro de sus vehículos aquí en Yucatán, donde efectivamente viven. Mi gobierno está haciendo su parte y exhorto a los ciudadanos a que hagan la suya. Es una petición justa, equitativa y por el bienestar de todos. Tengamos todos la confianza que valdrá la pena por esta y por las futuras generaciones.